Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto, mucho gusto hacer este programa. Bienvenidos a Multimedia 7. Yo soy Angélica Palacios y a quien ustedes están viendo es ¡Jorgito Carvajal! Hola, ¿cómo estás, Palacios? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Qué gusto coincidir contigo! No, el gusto es mío, gracias por invitarme aquí a estar de madre ardiendo, ya sabes, con mucho chisme, muchas habladas que nos vamos a echar ahorita, uno al otro. Oye, tú andas muy de abeja reina en Amarí, andas muy en abeja reina. ¡Ensegura! ¡Ensegura! Oye, fíjate que tenía muchas ganas de conversar contigo porque me llegó mucha información así de la gente. ¡Angélica, no niegues que tú y Jorge trabajaban juntos! Y yo así de... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nunca, nunca, Palacios! ¡Nunca! ¡Nunca! Pero me decían, oye, es que yo vi un video donde hay una mujer y también echaban perradas así de, creo que te mejoraste un poco, chula. ¡Jajaja! ¡Estabas peor! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cinco años, más o menos, que estuve haciendo radio por internet y lo hacía con una amiga que se llama Adriana. Y bueno, a lo mejor sí se les parecía, porque aparte de que ni se ve bien... ¡Ay, no seas perris! ¡No seas perris! ¡No, pero no me refiero que no se ven bien los videos, pero aparte es grandota, es así, llamativa, pues tú también llamativa, pues bueno, han de haber dicho que se ha de ser, no se peinó, pero se ha de ser. ¡Ay, qué, qué! ¿Cómo nos echan las perradazos? Que si no se peinó, que si, este, Jorge... Bueno, hay quien está, Roque, ¿verdad? También hay un... Roque, ya sabes, siempre de metiche, ya sabes. Oye, no, pero es que, ¿sabes qué, Jorge? Encontré un nicho muy distinto a lo que venía haciendo en radio, en televisión, lo de internet. Me gusta mucho. ¿Tú cómo te has sentido? No, yo feliz de la vida, feliz. Mira, la verdad es que nunca me imaginé que estar en YouTube me iba a gustar tanto, me iba a hacer sentir tan libre, porque normalmente, digo, y tú lo sabes, Angélica, cuando estás en este medio que estás en radio, haces cosas para televisión, haces cosas de prensa escrita y todo lo que tú quieras, siempre lo que estás pidiendo es libertad, ¿no? Y siempre dices, no, pues que estaría bien que me ofrecieran en tal lugar, sí. Pero ya cuando llegas a escuchar una propuesta, ah, nada más aquí no se habla de X, de X, de X, de X, ¿no? Y te empiezan a limitar y dejas de ser tú, tú lo sabes perfectamente. Entonces, yo nunca quise eso, este, llegó un momento en que ya no quise buscar, ¿sabes? Ya, ay, qué hueva. Dije, no, no, yo creo que eso no es para mí, punto. Pero después, este, por cosas de la vida, un día dije, voy a subir un video a ver qué pasa, por mera curiosidad, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué pasa en YouTube? O sea, cómo funciona, qué hace, realmente pagan, no pagan, ¿qué pasa, no? Y entonces fui y entrevisté a la que era novia de Yolanda Andrade. Ay, no me acuerdo de esta muchachita, la que salió de La Voz México, ¿te acuerdas? Está bien guapa, está bien guapa. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Y entonces la fui a entrevistar. Melisa, Melisa. Melisa Galindo. Esa. Y entonces la fui a entrevistar y lo primero que me dijeron, porque estaba ella, este, terminando de grabar un tema y fue en el estudio. Entonces me dijeron, oye, este, la entrevista no hay problema, el tiempo que quieras, pero lo que está prohibido que hables es de Yolanda Andrade. Ah, sí, no te preocupes. No, no pasa nada. Bueno, ya empecé la entrevista, hablamos de dónde nació, qué hizo, ya sabes, creo de Sinaloa o no sé de dónde es, no me acuerdo. Pero ya al final, que le suelto lo de Yolanda Andrade, pues oye, pues en ese momento Yolanda no había dicho nada, estaba muy fuerte, que si se andaban, que si no andaban, que si vivían juntas, que si no, que se iban a casar. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, pues que le solté dos, tres preguntitas al respecto. Mira, me torció la boca, pero me contestó. Entonces yo dije, bueno, muchas gracias, gracias. Oye, te dijimos, ay, no, 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 ni lo voy a poner nomás por no dejar. Me fui, obviamente, armé la entrevista y obviamente esa era mi parte fuerte, ¿no? Y la subí. Fue mi primer video en YouTube. Dije, pues voy a ver qué pasa. Yo creo que sí jala algo, pues porque es el tema, ¿no? Bueno, y ya, pues veía yo que ni avanzaba, Angélica. ¿Vas a creer? Ni nada, nadie la veía. Ay, no, dije que fuera de modos. Y me, como que me desilusioné y dije, ay, bueno, en fin, como no sabía ni cómo se borraban, ahí la dejé. Y resulta que tres meses después regreso y dije, ay, ¿qué pasaría con este video? Entro a ver, oye, tenía 600 mil vistas. ¡No! 600 mil en tres meses, que para alguien que no tenía ni suscriptores, es muchísimo. Toda la vida, es todo. Hasta ahorita, 600 mil es muchísimo. Ahorita en tres meses, que haga 600 mil, bueno, obviamente cuenta. Bueno, me volví loco. Y aparte ya tenía como 100 suscriptores, que yo dije, 100 personas que me vean a mí. O sea, mi familia no es, ¿no? Entonces ahí como que ya me empezó a gustar, me empezó a emocionar. Y dije, yo creo que sí sirve de algo, ¿no? Y lo empecé a hacer, y hacer, y hacer, Angelita. Y ya fue como, como le fui encontrando el modo. Y más, cuando resulta, no sabía nada, nada, ni qué moverle. Entonces, me ayudaba un amigo. ¿Cómo hasta ahora? Nomás porque la productora te pone, si no tú estás perdida. Y no seguiría igual. No, pero imagínate, en ese momento andaba peor de pobre, ¿no? Pero jodido, jodido, acababa de morir mi mamá, se nos fue muchísimo. O más bien todo el dinero en enfermedad, ya sabes, todo lo que te gastas en hospitales, ¿no? Entonces, no tenía dinero. Oye, y no me gustaba dejarle pidiendo a mi papá, ni mucho menos. Entonces, yo le decía a mi amigo, oye, ¿y sí pagan? No, pues sí, sí pagan, claro. ¿Y cuándo van a pagar? No, pues quién sabe, primero tienes que hacer un mínimo de no sé cuántos dólares, sino, ¿y cuándo voy a llegar a eso? ¿Cuánto lleva? Ay, no, me dice, llevas como 500 pesitos, yo creo. Le dije, ay, no te podrán dar esos 500, o sea, me caen como perlas. Sí, sí. Porque además yo pensé que era de que lo pedías y te llegaban dos o tres días, ¿no? Yo pensaba que era así. Me dice, pues déjame ver, y ya. Entonces empezó a checar. Me dice, no, fíjate que ya llevas 1,700 pesos. ¿En serio? 1,700. No, me brillaron los ojos. Imagínate 1,700 pesos. Es una fortuna cuando uno no tiene nada. Es un dineral, claro. Entonces le dije, ¿y cuándo me los dan? No, pues deja solicitarlos, yo creo que ya se pueden pedir, y ahí me trajo, ¿no? No, que todavía no. Entonces me desesperé, dije, yo voy a revisar, porque a lo mejor este me está cuenteando, o no sabe, y entro yo a revisar, no sé qué, no sé qué. Angélica, que voy descubriendo que no eran 1,700 pesos. ¿Cuánto? Eran 1,700 dólares. Eran treinta y tantos mil pesos. Imagínate, Rupa, una jodida como yo. Bueno, era el cielo. Es una bendición, Jorge. Es una bendición. Sí, por supuesto. Lo solicité, me llegó ese. Bueno, no sabes lo que fue para mí recibir ese dinero. Dije, no, YouTube es lo mío, ¿para qué le hacemos al tarugo? Y ahora soy la reina del marco. Y así fue, Angélica, y estoy feliz, feliz de la vida. Y la vez que he conocido muchísima gente. ¿Y sabes qué, Jorge? Esto es mediático, o sea, la gente hoy en día detecta perfecto cuando les decimos verdad y cuando les decimos mentira. Exacto. ¿No? Y tú cuando echas perradas, la dices cómo vas. ¿Cómo van? Ay, mana, voy a, ¿qué corre el video? ¿Cuántas? Oye, vamos a saltarlo aquí, ¿cuántas? A mí te doy una cosa, en televisión compartía con otras compañeras, no, los egos, era así hasta que te aventaban, ya sabes, la mesa, nada más te ves abajo, te daban con la espinilla y así, cállate perra, o sea. O no te pasaba también, Angélica, que llegas tú normal y pues tú eres colaboradora, no eras titular, ¿no? Y entonces, como eres colaboradora, llegas y te dicen, oye, tenemos esta nota, ah, pues que está muy buena, ¿no? Tú todavía dando tu opinión y te dicen, nada más que yo no puedo hablar de tal cosa ni decir esto, dilo tú, ¿no? Tú lo avientas a ti que te vale. Y uno se aventaba las broncas para que quedara bien un programa que ni es tuyo, o quedara bien una titular que ni te lo iba a agradecer en la vida, ¿no? Nunca, nunca. Entonces, no, no. Así me he hecho las broncas yo, para mi programa, punto. Oye, ¿te acuerdas cuando nos encontramos? Yo sabía de ti, y tú sabías de mí por años atrás, por Pepillo Origen, porque al final, yo trabajaba con él en televisión, hacíamos todos los programas por los que pasó en Televisa, yo trabajé con él. Y tú, en radio, siempre era Adalio y Jorgito tuvieron tal. Y nosotros en televisión decíamos, ay, qué perras, estas tuvieron más información que nosotros, no. Y Adalio, la verdad, en paz descanse, es, aparte de que guapote y todo, cubano, alegre, siempre era así de, le decíamos algo y déjame a platicarlo con Jorge. Ay, no, nosotros no puede ser, ¿no? Entonces, recuerdo que apenas recién, el año pasado, nos conocimos en persona, en el programa, todo un show, que nos invitaron de forma, y ahorita que me recordé, porque estás diciendo, oye, nos invitan, y yo recuerdo, Jorge, yo porque soy bien parlanchina, ¿qué onda, Jorge, cómo estás? Y tú así como, ay, está porque me saluda, porque tú eres bien perrita, no te hagas. No, pero aparte, la verdad es que yo iba entrando, iba apenas como ubicando, porque me dijeron, este, busca no sé quién, porque aparte, uno tiene que llegar a buscar, ni siquiera tienen la decencia de que te reciba quien te va a atender, uno tiene que llegar a buscar, entonces, yo iba buscando, pues, por si yo viro la, ¿cuándo? O sea, ahí voy viendo, y oigo un grito, ahí sabrá Dios quién es, volteo, ni siquiera alcanzaba a ver, porque aparte estaba refundida como que, era como una esquina, ¿te acuerdas? No alcanzaba a ver bien, y, pues, todo eso se juntó, hasta que Rosa María, mi productora, me dice, es Angélica Palacios, y dije, ah, bueno, y pues vamos, y ya fue cuando fíjese así, pero a veces mucha gente piensa eso, que no les quiero hablar, que no los quiero saludar, pues, no los veo, o no los reconozco, así. Oye, yo te he defendido, porque hay unas perrís, perrís, que te echan la cabeza. Ay, la otra, que no sé qué, yo le dije, oigan, ya ni la friegan, pero mira, tenemos una capa tan gruesa, así, que no resbala. Ay, no, de hecho, por eso, por eso, Felipe y yo, este, hicimos un programa, Felipe no quería hablar del tema, ¿sabes? De por sí, porque le cuesta trabajo, le duele mucho, le molesta mucho. A mí, obviamente, si me pongo a verlo desde el fondo, seguramente me duele mucho, pero, di en mi mamá tanta discapacidad, que la enfrentó con unos buenotes, que dije, ay, yo por mis ojos no voy a hacer tanto drama, la mera verdad, fue lo que me ayudó. Independientemente de que con Cristal, pues, también aprendí mucho de la ceguera y de esas cosas, ¿no? Entonces, yo le dije, vamos a hacer un programa, porque sí, mucha gente nos escribía, ay, la virola, ay, ese ojo que se te va, ay, ese no sé qué, y así, ¿no? Que si hubiera sido otro, me tiro al llanto. A mí me daba lo mismo, pero sí lo quise aclarar, porque mucha gente igual dice, este, pues, así nació, así está, X, lo que tú quieras, o que lo hago a propósito, también pueden decir. No, pues, ahí te aclaro, una enfermedad yo no me la busqué, ¿no? Porque como les he dicho, yo nunca, mira, yo nunca, y tú puedes preguntarle a quien quiera, yo nunca he andado tomando, nunca he andado en drogas, nunca, drogas las que tengo de pagar, esas sí las tengo, pero nunca drogas, nunca andar este, eh. Mana, pero si lo que se dice de ti, oye, mana, lo que se dice de ti es que eres workaholic, o sea, que ya, o sea, ya obsesionada del trabajo, que la detengan, por favor. No, y a eso sí le bajé, este, Angélica, a partir de que murió Adalio, porque los dos en ese, en aquellos años, sí éramos, estábamos loquitos, o sea. Que alguien los detenga, yo lo sé. Sí, que nos íbamos de vacaciones y estábamos echados en la playa bien a gusto, y de repente, oye, no es tal, no, no, pues, que creo que sí, ahí vamos a seguirlo, a ver si eso no es, y sí, lo peor, que nos los topábamos, y ya las vacaciones, adiós, porque nos íbamos a hacer paparazzi, ¿sabes? Todo lo que pudiéramos hacer, y ya habíamos agarrado a uno, haría ver más aquí, hay que buscar, y eso eran las vacaciones, ¿sabes? Y cuando él murió dije, ¿de verdad vale la pena? ¿Vale la pena trabajar tanto y no disfrutar? Pero ¿sabes qué, Jorge? Lo hiciste en el momento con la persona que tú querías, era tu persona favorita, todos lo sabíamos, y por eso es que tenemos una historia en este negocio, no es de que, ay, hoy me aparecí y ya estoy, o sea, no, no. Y la forma de comunicar, o sea, los paparazzis fantásticos que se aventaban tú y Adalio, no porque lo diga yo, porque los veíamos en El Gordo y la Flaca, en TV Notas, esa era tu pasión, Jorge, pero cuando uno tiene un tema que te duele, también ya hay una introspección que dices, a ver, ¿para dónde jalo, no? Y cómo voy a hacer todo. Y la comunicación cambia, Jorge. Ahora, estos temas de comunicación que son mediáticos, que son próximos, y que también, o sea, nos enfrentamos con cada persona, incluso famosos, ¿cuál ha sido el agarrón más, más así que dices tú en mi canal de YouTube? A ver, a ver, están aquí en mi casa, no te equivoques, chula. Pues mira, con famosos la verdad es que ni siquiera, al que puse en su lugar el otro día fue Alfredo Adame, que me dijo, a mí tu opinión no me interesa, le dije, perdón, 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 pero aquí, en este canal, mi opinión es la que cuenta, ¿no? Oye. Que perra, que perra, que perra. Normalmente me ando peleando con la gente que ni siquiera son tus suscriptores, si tú lo sabes, Angélica, y que nomás entran a echar, a echar, a echar, a echar, porque algo les tienen coraje en la vida, yo no sé qué, ni por qué, ni me interesa, pero a eso sí les contesto, que mucha gente me dice, como ya tienes muchos seguidores, ya te vale gorro correrlos, no, no es eso, a mis seguidores no los corro, corro a esa gente que viene a ofender, y lo peor, sin tener una justificación, porque que te dijeran alguna cosa, que tengan razón, tú les digo, perdón, si tienen razón, y lo voy a cambiar, pero nomás entrar a fregar, hay que huelar. No, te voy a decir una cosa, que hubo incluso, que nos querían contrapuntear, dijo de ti esto, Jorge, y a ti, Angélica, dijo, y yo decía, no, pues le voy a preguntar, ¿no? O sea, no, porque al final del día, yo lo que he visto con tu trabajo, es que no tienes filtro, y cuando tienes los pelos de la burra en la mano, lo dices, o sea, tal cual, ¿no? Y no tendríamos ningún empate. Digo, nos estuvimos echando habladas cuando lo de Juan Gabriel, ¿no? ¡Ay, sí, mana! Yo tengo la mía, pero lo mismo, tú lo decías en tu programa, yo lo escuchaba, yo contestaba en mi programa, tú lo escuchabas, y yo no tenía por qué hablar a tus espaldas, ni mucho menos, o sea, nada que ver, ¿no? Finalmente, tú haces tu trabajo, yo hago el mío, para mí es una cosa, para ti es otra, eso es muy respetable, y lo que se tenga que decir, se dice aquí, punto. Y si nos encontramos en la calle, nos saludaremos, y todos felices y contentos, ¿no? Pero de ahí, a que quieran como estar picando, ahí pues ni alcanza. No, pero te voy a decir una cosa, Jorge, independientemente de todo, te soy honesta, ¿cuántos hay con canales de YouTube? Muchísimos. ¿Quiénes nos importan? Por algo estamos ahorita tú y yo conectados, hermana, porque no es nada más, a mí me han invitado, y yo digo, pues, ¿cómo, cómo, para qué? No, no, sí, claro. Y no es calada, es simplemente lo que dices, trabajo, y además que el trabajo de los demás, con quien vayas a hacer una colaboración, una entrevista, que vayas a unirte para cualquier cosa, pues es alguien a quien respetas y alguien que te gusta lo que está haciendo, ¿no? Obviamente no te vas a ir a meter a un canal o a un programa que no te gusta, ¿no? Si ahorita me dice, Laura, vos ven a mi programa, bueno, pero rápido le cuelgo el teléfono, oígame igualada, ¿qué le pasa, no? Pero tienes que ir a donde estés a gusto, donde te sientas bien, que igual te echen habladas, está bien, pero las vas a aguantar. Pero ir a un lugar donde estás incómodo, te pueden decir mi amor y te vas a sentir ofendido. Claro. ¿Sabes qué? También hay que decir las cosas como van. ¿Y por qué hice toda esta recapitulación de información de años atrás que conocemos a Pepillo? Porque justo ahora que entrevistaste a Adame, vi tu programa cuando le dijiste, no, a ver, aquí la que importa soy yo. Él también daba una información con respecto a Origel y te comentaba, oye, pero es que si, ahora le han echado. Y fíjate que este programa, aclaro, no lo estamos haciendo para defender a Pepillo, porque él puede defenderse solo, ¿no? Claro. O sea, ¿qué opinas del tema que Roberto Barclay, que es la persona que dicen que es amigo, yo lo conocí también en Televisa. Ah, ok. Tú también lo conocías. Sí, pues fue la misma época de cuando estábamos en el radio y que terminando él se iba para la oreja. La botana. Roberto, la botana, todos esos, y Roberto iba ahí trepado como asistente, básicamente, ¿no? Este, seguramente también conociste a Ernesto, que en ese momento también estaba Ernesto. Sí. Y que yo ya lo conté, Ernesto, si me preguntan, Ernesto sí fue su pareja, y yo lo sé, yo lo vi, y yo vi muchas cosas, ¿no? Y hablaba muy bien Juan José de Ernesto y Ernesto de él. Muy guapo. Entonces, muy guapo además, altote y todo lo que quieras, ¿no? Y aparte era buena onda. Yo no supe en qué momento se le volteó la canica, la mera verdad, porque lo que hizo sí me pareció una traición muy fuerte, independientemente que a Juan José seguramente le dolió mucho. Pero sí, por supuesto, y eso que dicen de Roberto, que yo no sé para qué lo vienen a sacar ahorita, ya el pobre está descansando en primera y en segunda, no tuvo nada que ver con Juan José. Angélica, no había que ser muy listo para saber que Roberto no era el tipo de Juan José, ¿no? No, ni mío, ni de mucha gente, perdón, así de feo era la situación, o sea, él seguramente tenía sus galanes o qué sé yo, pero Juan José, dije, él no era. Eso me queda claro. Oye, ¿pero qué opinas ahora de que ya salen un chorro de cosas, de que si sale a hablar fulana o mengana o sultano y dicen que Juan José tiene sida? O sea, no, yo estoy impactada, ¿eh? Con todo esto. Pues mira, a mí me da mucho coraje y no por el hecho de que sea Juan José, ¿no? O sea, quien sea. Me da coraje porque le dan credibilidad a quien no la tiene. Primero que acredite la persona que está de habladora, que acredite que fue pareja. Con unas fotos acreditas que eres pareja, Angélica. Yo puedo llegar y abrazarte y darte un beso aquí y por eso te puedo decir que fuimos pareja. No, no me pases a fregar. O sea, acredita que fuiste pareja, acredita el tiempo que estuviste, aclara lo del vino que te robaste, porque es un robo cuando no pagaste unas cajas de vino, es un robo. Aclara esa parte también y después aclara por qué le vas a echar tierra. Este tipo, este personaje que ni menciono su nombre porque qué hueva, se pone a decir que porque Juan José le fue infiel. A ver, ha habido infidelidades realmente importantes en el mundo del espectáculo y nadie se pone a despotricar de esa manera, ¿no? O sea, está justificado, de verdad, aunque hubieran sido pareja, aunque Juan José le hubiera puesto el cuerno. De verdad lo justificamos que hable de esa manera y lo peor, que a estas alturas, mira, dicen que tiene SIDA. Bueno, si tiene SIDA o tiene VIH, pues qué bien que está súper cuidado. Yo lo veo excelente a Juan José en estado físico. No representa la edad que tiene, no lo veo enfermo, no tiene cara de enfermo, no tiene nada de enfermo. Juan José creo que ha sido una de las personas más sanas que yo he conocido. Entonces, si tuviera esa enfermedad, tampoco es para utilizarla, para hacer rating, Ángelita. Correcto. De acuerdo. Y ahora, dice, por ejemplo, Alfredo Adá me dijo, se convirtió en un asesino serial, porque según él, contagió a Roberto, contagió a Ernesto, ¿no? A ver, si hubiera tenido la enfermedad y ellos se hubieran contagiado, no era responsabilidad de Juan José, perdón, y esto no tiene que ver con nombres. Puede ser de cualquier persona y cualquier persona que no conozcamos. Si tú te atreves a tener relación con otra persona sin cuidarte, es tu responsabilidad y te puedes enfermar o puedes contagiar al otro. No tiene nada que ver, pero aquí lo quieren usar a Juan José para dejarlo súper quemado con puras babosadas. ¿Quieres quemarlo? Búscale bien, algo ha de tener, pero búscale bien, no inventes cosas, es lo que yo digo. Pero ahora ya ves que salen más personas supuestas, otras personas más. Pues, creo que ya es una erupción de volcán que realmente yo no le doy ni crédito a eso, ¿no? Pues no, porque mira, tú y yo lo conocemos y lo conocemos de muchos años, lo conocemos de diario, porque no era que lo veíamos de vez en cuando, diario teníamos que estar con él. Y yo que me acuerde, nunca nadie, nunca yo me di cuenta que alguien llegara a algún muchachillo a reclamarle, a hacerle escándalo, a hacer relajos. Juan José siempre bien portadito. Si hacía cosas en su casa, en la calle o en un antro, no sé, yo de esas cosas no me enteré, no estuve ahí. Pero, pero, pero él... ¿Qué opinas que ahora resulta que las parejas, exparejas, amigos, el vecino, el compadre de la cuadra de la otra cera, quieren ser los famosos? Y hacer... No, y se la creen. ¿Qué es lo peor? Se la creen. Y así como eso, mira, ¿sabes qué es lo más delicado? Yo que ahorita se agarraron ya de puertito a Juan José, está bien. Pero va a llegar el momento en el que así como salió Juanito a hablar de quien se lincha la gana y le creemos, al rato sale a hablar de cualquiera de nosotros, ¿no? De cualquiera de nosotros y le van a creer. Así de fácil. Ese es el tema. Ese es el tema, Jorge. Qué bueno que lo subrayas porque entonces, si mañana viene Juanito Pérez a decir, fíjate que Angélica Palazzo, fíjate Angélica que Jorge dijo y hizo, o sea, yo tengo tu número y te marco, ¿no? Y antes, o sea, ¿por qué voy a tener que difundir eso? ¿O tú por qué vas a difundir algo mío? ¿Lo harías? No, porque además, mira, y nos ha pasado muchas veces. Llega gente de cualquier lado y te dice, oye, yo sé esta información, así y asado. Yo estuve en esto, en esto. Yo conocí a tal personaje, así y asado. Y te cuentan. Y un chisme muy bueno o una información muy buena. Pero ahí, ¿qué viene de parte de nosotros? Decirle, tienes fotos, tienes audios, tienes videos. Tú me darías la entrevista. Tú te aventarías la bronca. Tú de verdad estás tan segura. Hay pruebas de esto para poderlo aventar como debe de ser, ¿no? Porque de que podamos decir, pues yo hasta podría decirle a cualquier amigo mío, ay, yo te grabo y tú dime esto y esto y esto. Mira, diario, tendríamos súper exclusivas. Pero de eso no se trata, creo yo. Pero ¿sabes también qué me he dado cuenta? Que a la gente también le gusta más el escándalo como sea y no la verdad. Tú puedes decir, diario, el escándalo que quieras sea verdad o sea mentira. Mientras se resuelve, la gente va a estar fascinada viéndolo. Pero cuando dices un escándalo que es verdad, la gente se ofende. Ahí tenemos a Yolanda Andrade, ¿no? De la golpiza de Cristian Castro, la mamá. Oye, te estás diciendo hasta qué hospital, el doctor. Nosotros hablamos al hospital. Efectivamente, el doctor trabajaba ahí. Ya se retiró. O sea, le buscamos porque también lo que nos diga Yolanda no le tenemos que creer todo, ¿no? Hay que buscarle. Se dijo de la boda en Amsterdam. Yo anduve buscando bodas en Amsterdam de ese tipo. Si encontré la información, cuánto cuesta, qué tiempo la hacen, dónde la hacen, todo eso. También lo contamos. O sea, le vas buscando y coinciden muchas cosas, ¿no? Hicimos el paparazzi en Acapulco de Verónica y Yolanda. Que además, tú, Angélica, lo sabes, desde aquellos años 1994, 95, todos sabíamos ya del rumor. Precisamente por eso yo las empecé a buscar. Porque había el rumor y yo lo que quería era que se dieran un beso. Hubiera sido un escándalo. ¡Ay, no, bueno, tú, hermana! Fíjate, se viene a confirmar o lo confirma por lo menos Yolanda después de 25 años, Angélica. Después de 25, ¿no? De tu publicación. Exacto, de aquel encuentro del alberca. Pero a lo que voy, Yolanda lo dice y la gente se le va encima a Yolanda. O sea, por lo menos cuestiona la más, por lo menos saca más jugo. Ahora, yo te voy a decir, porque yo fui una de las que dije, oye, Yolanda, no. Porque a Yolanda años atrás le preguntabas, oye, Yolanda, ¿qué onda? Esta chica se dice que no quiero hablar de mi vida personal y no se metan chismosos, ¿por qué? Entonces digo, está bien, o sea, cada uno puede tener una relación como tú quieras. Pero la verdad, o sea, ya a estas alturas, Jorge, si eres homosexual o no, tú tienes la libertad de decirlo. Es que todo cambió también, Angélica, y eso hay que verlo. Hace años igual, si a mí me hubieras dicho, oye, jotea más en el programa, no te hubieras dicho, oye, pues si no vine a jotear, yo vine a platicar y chismes de espectáculos, ¿no? Te hubiera dicho, ahorita ya canto, me retuerzo, me pongo las pelucas, los tacos y me vale gorro. Cambio todo y cambié yo y todo cambia, ¿no? Entonces, igual lo mismo. Hace años, si me hubieras preguntado de Adalio, ¿no? Oye, cuéntame la relación desde que te hubiera dicho Adalio, pues era mi gran amigo. Te lo hubiera dicho yo, yo. Ahorita yo no tengo problema y ahorita te cuento perfectamente cómo fue la relación que había, que no había, que teníamos, que no teníamos, como lo he venido contando. Y de verdad que ni me apena, al contrario, me siento muy orgulloso porque muy poca gente tiene la suerte de conocer a la persona idónea, ¿sabes? Entonces, por eso lo cuento y me vale gorro. Y yo creo que a Yolanda le pasó lo mismo. En algún momento, pues tapaba el sol con un dedo, ¿no? Ahorita, ahorita, ya le vale gorro. Y mira, si puede presumir una relación con Verónica Castro, ¿quién no la presumiría? Claro, por parte de ella. Pero yo me pongo a pensar también del lado de Verónica Castro. O sea, ¿le gusta o no a Yolanda, a ti, a mí, a quien sea? La señora, pues es un ícono de la televisión, sí. La señora no quiere hablar, ya dijo en la televisión argentina de que no, o sea, que no fueron pareja y que ella no es lesbiana. Está bien, está bien. Si la señora dice eso, pues es su versión, pues. Pero tampoco puede uno estar, oye, sí, ¿no? O sea, no te hacen mal. No, pero la verdad es que Verónica se le ha respetado mucho. Como dices, ella dijo que no quiere hablar y que no es lesbiana. Se lo creyeron y se lo respetaron y nadie más le ha preguntado del tema. ¿Estás de acuerdo? Yolanda es el otro personaje de la historia que tiene toda la libertad de hablar de Verónica y de todas las relaciones que haya tenido si se le da la gana. A fin de cuentas, lo que yo he dicho, todos, todos hablamos de nuestras parejas y de nuestros ex en algún momento. Con tu amiga, con tu familia, con quien quieras. Pero sí, todos platicamos y todos decimos, no, pues era bien bueno para esto, era bien malo para esto. Ay, no, ni me lo recuerdes. Ay, ese ni me lo mencionas. Lo que me gusta mal es cuando levanten falsos y entonces se das de cuenta que te espantan a los galanes. O sea, sí, de que dices, ay, no. Eso, cuando mienten, ahí sí está el problema, ¿no? Pero si todo lo que dijo Yolanda se descubriera que es mentira, ahí sí habría un problema gravísimo en cuanto a Yolanda, ¿no? Pero si se descubriera al revés que la que mintió fue Verónica, ahí habría un gran quemadón para la imagen de Verónica con la comunidad gay. Justo acabas de decir algo importante que es, cambió la forma de comunicar. O sea, realmente es como tú y yo que tenemos nuestro espacio en YouTube y la verdad que la gente es súper cariñosa y muy generosa porque compartimos público, porque nos dice verdades. Pero, Jorge, pasa algo. Hoy, en medio del espectáculo, creo que también hay que tenerle mucho respeto cómo comunicamos cada uno desde nuestra trinchera. Porque si no, entonces, imagínate, bien lo dices, toda la información que llega a nuestro poder, tendríamos un escándalo todos los días. Y de circo, ¿eh? Así de pa-pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa. Así de, ten, hermana, ahí te mando esta bolita. Claro. Sí, pero bueno, del tema del que estamos hablando lo está diciendo una de sus protagonistas, ¿no? A fin de cuentas, y un personaje público que todos conocemos. Lo dijera Juanita Pérez, pues tengo que ver si le creo o no le creo. Aquí, bueno, pues ya, a fin de cuentas, podemos tener distintas opiniones sobre lo que dijo. Pero a lo que voy, que yo creo que lo que necesitamos son esos personajes. Digan verdades o mentiras, porque también sabes que en el mundo del espectáculo todos los famosos han dicho verdades y todos los famosos han dicho mentiras. Pero Jorge, ahorita igual... Pero prefiero que si va a decir mentiras, la diga un conocido. Ah, eso es a lo que dices. Y yo hoy lo quiero destacar. Si estamos hablando del tema de Verónica con Yolanda, ¿por qué no nos va a criticar la gente a algunos que estén apoyando a otras personas? En el caso del ex o amigo o conocido o el nada de nada, de Pepillo, ¿no? Porque él va a decir, ¿yo soy protagonista? Te estás equivocando, Jorge, porque yo soy protagonista. ¿En qué momento tenemos que... Nada más que hay una diferencia. En este caso, Yolanda es un personaje público con una trayectoria, con una carrera que le conocemos todo. Y le conocemos el lado personal también a Yolanda públicamente. Entonces, lo que nos diga tiene validez. Puedes estar de acuerdo con ella o no, que es otro tema. Así es. Pero lo que diga Yolanda como personaje público tiene validez. Sí. Cuando tú eres alguien desconocido que salió de la nada, ¿no? Porque aparte, ni siquiera es un empresario, ni siquiera es este... Cantante, actor. Alguien que tenga algo, algo, algo. Dice que es actor porno, imagínate nomás. O sea, no me pasan a fregar, ¿no? Entonces, tienes ahí doble trabajo. Uno, demostrar que fuiste pareja, ¿no? Y dos, entonces convencerme de que lo que me estás diciendo es verdad, ¿no? Es doble trabajo. No es lo mismo para un personaje público que para alguien que salió de la nada. Oye. Ahora, si fuiste pareja un año, también hay que ser bien objetivos. Si fuiste pareja un año, como dice, tienes todas las pruebas, todas, para demostrar que fuiste pareja. Un año es un año, Angelica. Pues no presentó la foto donde está el horno y la famosa camiseta de pepillo que hasta le dije, ay, hermana, ya tienes tú tu piñata con la camisa. Pero eso estás de acuerdo. Lo mismo puedes hacerlo con tu pareja, que lo puedes hacer con alguien que contratas para una noche, que lo puedes hacer con un amigo que llegó a quedarse esa noche. O sea, no es garantía de que porque andaba en calzones, a fuerza te lo echaste. Yo he tenido amigos y amigas que andan andando de calzones y en brasier y no me los eché. Y no me los voy a echar y menos me las voy a echar. O sea, hay que ser bien realistas, ¿no? O sea, así es. Entonces, yo no doy garantía. Mira, si hubiera sido su pareja y el otro hubiera estado bien enamorado, no hubiera andado en esa batita rota. No me pases a fregar, ¿no? Todavía en ligueros, como quieras. Pero en batita no friegue. Entonces, no, no, yo no creo nada, ¿eh? Yo no. Sí, me pasó. Pero además, si hubieras salido a contar... Lo que queremos es traer la mejor ropa sensual, el verte linda, el verte... O sea, claro, no toda foca ahí. A lo mejor te pones shortcito porque es dominio, o pants, o no sé, pero que sea, no te vas a poner ese blusón gedi hondo roto. O sea, no. No, 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 no. O sea, desde ahí yo creo que está mal. Ahora, le hubiera funcionado más, digo, si era una estrategia para hacerse famoso, le hubiera funcionado más salir a hablar cosas bonitas de su relación, ¿no? Y la gente le hubiera estado creyendo y aplaudiendo. Finalmente, ¿cuál era la nota? ¿Conocer al novio de Origel? Esa era la nota. Ay, pero el supuesto... A estar atacando. Sí, pero digo, eso es lo que iban a presentar el novio de Origel, ¿ok? Le íbamos a creer si hablará bien, porque además hay una realidad. Juan José lo quiere mucho la gente. Tiene mucho público. Y tal, si lo atacas, si lo atacas, si lo atacas, si lo atacas, el público se te va encima. Esa también es otra realidad. Entonces, hay que ir cuidando esas partes. Y si querías ser famoso, lo hubieras hecho así. Igual ya adelantito, ya cuando la gente te creía todo, ya decías, tuve un mal momento con él, nos peleamos, me puso los cuernos, no sé qué. Y le echas sus frijoles, pero ya la gente te lo va a creer. Hay que hacer estrategia. Pero alguien que no sabe ni hacer estrategia, ¿qué vas a hacer en la vida? Claro. No nada más es aventar el chisme a los tarugos, creo yo. Pero bueno, cada quien hace lo que se le hincha la gana. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. O sea, al final, qué bueno que lo tocamos el tema, porque los dos conocemos a Pepillo de años atrás. Y no estamos aquí para defender o decir, pero... No, lo mismo. Yo a él me han dicho que yo siempre lo defiendo. No lo defiendo, o sea, digo lo que yo vi, lo que yo viví, ¿no? O sea, y yo la verdad es que no puedo decir cosas que no fueron. Yo no me atrevería a decir, ay, se andaba con Roberto y hacían esto y hacían lo otro. Yo no me atrevo, porque no podría inventar una historia que no es cierta, que yo no la vi. No, y aparte, los que trabajamos en ese momento con estos dos personajes, y Roberto Barclay en paz descanse, sabemos que, pues, no. O sea, era como el agua y el aceite, eso. Sí, nada que ver, nada que ver. Como yo les dije, era la amiga Jotilla que le pasaba información, chismes. ¿Te acuerdas cómo se metía con todos los famosos a chismear? Aunque no los conociera, pero en priega. Ay, no sé qué, no sé qué. Y dime porque Pepillo dice que no sé qué y que quiere saber. Y le sacaba todo el chisme al famoso. Eso sí lo reconozco. ¿Cómo lo hacía Roberto? No sé. Lo le sacaba y rápido iba con Juan José. Ya le conocía quién y me dijo, y eso era lo que le gustaba. Mira, bien chismoso, porque me acuerdo que un día estábamos en la botana y ya estábamos cinco, cuatro, tres, dos, al aire, listo, no sé qué. Y entonces Pepillo, ay, bueno, está ahorita en el foro, tal, está doña Silvia Pinal con no sé qué, no sé cuál. Y entonces dije, y la información, y volteó. Roberto, ¿qué pasó, Palacio? Es que, es que, ahorita ve lo que está diciendo Pepillo. ¿Y cómo vamos a conseguir la información? Tú no te preocupes, mana. Yo ahorita voy, no sé, iba a meter ahí en medio de la conversación de doña Silvia Pinal. Sí, así era, así era. Y cuando llegaba al foro, a ver, Roberto, la información, ¿qué traes? Entonces, no, mana, se lo tengo que decir a Pepillo de Viva y se lo decía en la oreja, así. Y Pepillo, ¡oh! Y nosotros esperando el chisme, pero ese Roberto se metía y lo conseguía. Claro, sí, 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 sí. Ahora, también yo, y seguramente tú lo viviste también, le encantaba el chupe, le encantaba la fiesta, le encantaba todo eso. ¿Cómo se piensaba? Todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, esa situación también. Entonces, si le llegó a decir a Alfredo Adame eso, que lo había contagiado y que lo había corrido y que estaba muriendo de hambre por culpa de Juan José, bueno, pues a mí se me hace que fue una mala actitud de Roberto que, bueno, pues sabrá Dios por qué lo hizo. Pero yo lo que vi, de verdad, y tú lo debiste haber visto, Juan José lo defendía contra todo y contra todos, ¿no? Sí, sí. Y como su gran amigo, él confiaba en todo lo que le decía. Es más, a nosotros en el radio nos preocupaba estar bien con Roberto porque si en algo nos llegábamos a enojar con él, iba y despotricaba con Juan José y nos la volteaba toda. Y viceversa, porque si necesitábamos algo, oye, Roberto, ahí échannos la mano, porque fíjate que le quiero pedir, por ejemplo, unos días a Juan José para que me dé... Ay, no te preocupes, ahorita me encargo. Ahorita que nos vayamos en la camioneta, yo le digo, dicho y hecho, oye, ¿qué dice Roberto? Estoy... Ah, sí. Ay, bueno, está bien, vete. Ya, había arreglado el problema, Roberto. Ese era Roberto Barclay y ese era el Roberto que Juan José admiraba y quería. Yo lo que supe fue que el mismo Roberto fue el que se encargó de vender la exclusiva que dio Ernesto sobre la relación que había tenido con Juan José. Y obviamente ahí fue una traición doble, ¿no? Porque también, como ya lo conté, Juan José sí apoyó muchísimo a Ernesto y yo lo vi, eso sí lo vi, lo apoyaba muchísimo. Y para que vayan y vengan la exclusiva con pegaderas. Y yo creo que eso lo entendemos todos porque todos la pasamos mal cuando alguien nos traiciona. Entonces, no se vale, este... No sé, Alfredo Adame, de dónde sacó eso o quién se lo dijo. Me cuesta trabajo creer que Roberto haya dicho eso. Pero, bueno, pues ya a estas alturas creo todo. No, bueno, pues ya que estamos creyendo todo, no te creas todo. Oye, hay veces que también, por lo que decimos, se enojan ahora los famosos porque como no tenemos ese filtro, ojo, al menos si yo lo digo o tú lo dices, es porque te consta lo dices, al menos así nos manejamos. O tu fuente es muy confiable. Sí. Que también nos pasa, Angélica, que tu fuente es muy confiable y vienes, lo dices, el famoso sale y dice que no es cierto y efectivamente tardas años en que se compruebe que lo que dijiste hace tiempo era verdad. Pero ahí obviamente cuando se comprueba, nadie te lo reconoce. Nadie. Pero cuando según tú mentiste, ah, cómo te echan de hablar. Es como a Lupillo Rivera, o sea, que me hablan, a mí me... ¿Cómo les ha gustado, mana? Angélica, no sé qué. Y les digo, ¿por qué no me hablan cuando promocionamos sus discos, cuando hablo de tus conciertos, cuando les digo, vayan a la presentación? Ahí no hablan para agradecer, pero si decimos algo que ya les pisó el talón, entonces sí. Sí. ¿Cuántos temas más, mana? Hermana. Sí, fíjate que justo esta semana quien sí me reclamó, pero súper nice, súper amable, súper educada, fue Andréa Lea Arreta. Pero a fin de cuentas, yo lo hablé con ella y ya quedaron las cosas muy claras, porque fue una información que ni ella estaba mintiendo, ni yo estaba mintiendo, quien estaba mintiendo era la fuente de donde se agarraron unas fotos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo dije que Andréa era muy mentirosa, no porque no tuviera COVID, sino porque había dicho que después de seis meses salían por primera vez al cine. Y hay unas fotos de Kadri, un video, de hecho hace cinco meses ahí está en YouTube, en donde ellos juran y perjuran que Andréa había salido al cine con su familia a los tres días de empezar su confinamiento. ¿Te acuerdas que hicieron un video que ya iban a estar encerrados y todo eso? Kadri dijo que habían salido tres días después. Y ahí están las fotos y todo y se ve claramente pues que andan como si nada, ¿no? Un día de cine normal. Entonces ya yo dije que era una mentirosa, que no era la primera vez que salía en seis meses, que ya eran dos y que además se había ido a Acapulco a pasarla con los papás, que qué irresponsable y demás. Entonces Andréa me aclaró que esas fotos son viejas, que no eran de ese día, que ellos se encerraron y se encerraron definitivamente, ¿no? Que sí fue Acapulco, pero ni siquiera estuvo conviviendo con sus papás, que los veía de lejos de terraza a terraza, ¿no? Dice, entonces me podrás decir que soy todo lo que tú quieras, pero menos mentirosa. Quien está mintiendo son esas fotos que tú viste y que encontraste. Entonces, bueno, la verdad que se portó tan nice que yo le acepté. Ella es muy educada, ¿eh? Muy, muy educada. Yo nunca había hablado con ella, la mera verdad. Lejos de alguna entrevista en Chacaleo, nunca, nunca así. Y ella buscó mi número de teléfono, me mandó un audio. Mira, ella es súper educada, ¿eh? Quiero decirte que hay unas conductoras que, por ejemplo, yo que trabajé muchos años en Televisa, todos los actores te saludan. ¡Ay, ¿cómo estás? Todo mundo muy amable. Sales de la empresa y te vuelven a encontrar y no te voltean ni a ver. Y yo, a Andrea de Garrete en una ocasión me la encontré. Yo ya no trabajaba en Televisa, ya llevaba tiempo de que no estaba ahí en un centro comercial. Yo no la había visto. Fue a saludarme. Angélica, ¿cómo estás? Y es cuando dices, ah, qué agradable que entonces lo que me decía que le gustaban mis entrevistas, la forma en la que la abordaba, era real. Por eso no me extraña que fue muy educada contigo, porque ella es muy inteligente. Fíjate, y en el caso de Yolanda lo mismo. Igual a Yolanda la había entrevistado en Chacaleos, nunca, nunca a One to One, pero sí la había entrevistado ahí y de hecho ella una vez me escribió para agradecerme los comentarios que yo había hecho referentes a lo que hablábamos, la relación Verónica y ella y este, y yo no lo hice por quedar bien con ella, yo no lo hice por quedar bien con nadie, yo dije mi opinión de lo que yo pensaba en ese momento y me mandó un mensaje y me dijo oye, muchísimas gracias por tus comentarios, me gustaron mucho esto y lo otro y a partir de ahí ya me dice hermana superiora, ¿no? ya a partir algo cambió y con la que acabo de tener este pleito después de muchos años, muchos, muchos años y no tanto pleito, ¿sabes? sino decepción es con Marta Figueroa que también con Marta estuve trabajando desde aquel tiempo el radio, ¿no? Desde aquellos años trabajamos en radio y luego yo iba al programa que tenía ahí en Cadena 3, me invitaba a participar, en fin, siempre y siempre fue una tipaza Marta, pero resulta que ahora que salió lo de Erika Buenfil, yo le critiqué, ¿no? lo que había dicho, yo dije lo que yo pensaba y sin ofenderla ni mucho menos, nada, nada, solamente dije lo que yo pensaba y le dije a mi productora, oye, llámale a ver si nos tomó una llamada y le marco que además la conoce también porque ella también trabajaba con nosotros, nos conocemos perfectos, ¿no? No sabes lo pesada que contestó Marta Figueroa, no sé, bueno, peor que si no me hubiera conocido o hubiera conocido a ella, peor, así de, ¿quién? ¿quién habla? ¿qué pasó? Ah, pero aparte en tono super fresa, ¿eh? Así se le van las cabras a Marta cuando tiene trabajo, cuando no tiene trabajo, bueno, es la más linda del mundo, de hecho, si me pones a decidir, yo prefiero que no tenga trabajo porque es bien sencilla, entonces, este, no, estoy yo fuera de la ciudad y no estoy como para estar contestando cosas ni de Erika ni de nadie, y no, así, todavía, Rosa María le dice después, oye Marta, ¿y cómo está tu hijo? Alex, este, que Alex, también lo conocemos Alex desde que era un niño, ¿no? y entonces dijo, bien, bien, gracias, ya sabes, todo bien. Ay, no. Entonces, yo le hacía señas de ya cuélgale, cuélgale, le colgó, le dije, le hubieras mandado a volar y le hubieras colgado, porque eso no se hace, porque ni siquiera se tomó la molestia de la señora de decir, ¿y tú cómo estás, Rosy? Normalmente le hablaba así, ¿y tú cómo estás, mi Rosy? ¿y qué has hecho? ¿y qué milagro? Algo. No, 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 haz de cuenta una cosa. Es que tú era de años, Jorge, o sea, tenían mucho tiempo que no le hablaste y tú contactas a alguien de tiempo atrás, ¿qué onda? ¿qué milagro? Algo. Un cómo estás, no te quita nada, ¿no? Bueno, paso, yo lo comenté, alguien le hizo saber, entonces me mandó un audio muy enojada, ¿en serio tú hablaste mal de mí? Corjito, necesito que me digas, por ti, no lo voy a, no lo voy a investigar, por ti dime si hablaste mal de mí y qué dijiste, más coraje me dio, palacio, más coraje me dio. Yo te llamó, o sea, te mandó un mensaje. Me mandó un mensaje de voz, ¿no? Que aparte, a mí no me preguntes si yo hablé mal de ti, entra a mi canal y ve lo que yo dije, yo no tengo problema, no lo estoy poniendo en privado, lo tengo bien público, ¿no? Sí. Y entonces le contesté, ¿y sabes qué fue lo que más coraje me dio? Sí. Que como dos meses antes, yo, porque se me antojó, yo salía hablando de Alex, su hijo, de que estaba, había hecho el casting para Masterchef y le eché una de porras a Alex y dije que de niño era bien bonito el chamaco, que no lo había visto ya de grande, pero que estaba bien bonito, que era bien inteligente, que todo, todas las porras le eché a Alex y le dije a la gente, apóyenlo, por favor, si entra Masterchef vamos a echarle porras, yo voy a ir de madre ardiendo a gritonearle a Alex y todo y no sé qué. Y que también te mandó un mensaje para decirte gracias por las porras a mí. No, no, ¿sabes quién me mandó inmediatamente un mensaje? Alex, el hijo de Marta. Mira. Y me mandó el mensaje, un tipazo, un tipazo Alex, oye Jorjito, me acabo de enterar, estoy viéndolo, muchas gracias, me está llegando mucha gente, no sé qué, como, como tres días distintos, me mandó mensaje porque le iban aumentando sus suscriptores y toda la cosa, ¿no? Yo todavía, salúdame a tu mamá, cuídate, bye, ¿no? Marta nunca se tomó ni tres segundos para decirme, oye, gracias por el apoyo a mi hijo, nunca. Pero para reclamarme si había hablado mal de ella, para eso sí. Entonces, esas son las cosas que a mí no me gustan y es la gente que, mira, la conoces ya después de tantos años y dices, ay, Cruz Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, yo no quiero nada de eso, ¿no? Y ya. Pero, realmente no he tenido tantas broncas, ¿eh? Oye, por eso es de que me gusta ahora hasta el humor que ocupas porque si vas a echar una hablada con salsa, dije, ¿de dónde? No puede ser, porque te juro que un día estaba yo, fui a comerme unos tacos y entonces la señora que te va a echar con salsa, dije, ay, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? Pues yo creo que cada uno va agarrando su estilo y tiene su estilo, ¿no? Yo siempre voy sacando puras babosadas porque se me ocurre nada más que ni siquiera es que las tenga practicadas ni nada, yo lo cuento a la gente le gusta y luego me lo pide, entonces, este, ay, yo me divierto y me la paso bien y me da igual. Oye, como todos los del chat así de, mándame una hermana, mándame un con salsa, mándame, yo digo, ¿qué, qué? Luego, a ver, mándate una hermana a la española, dije, ¿cómo es? ¿Española? Sí, no, 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 encima les da un con salsa y una hermana a la española porque está aquí la Gigi Carvajal. Vale, que os mando todos mis besos, mis abrazos y mis vagas para todos los de Multimedia 7 y para mi queridísima Angélica Palacios. Con salsa, hermana, hermana, os mando besos. Ay, no, 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 te digo que ya, a mí, te digo, ¿a qué hora pasó de cómico, mágico, musical? reportero, comunicador, ¿a qué hora, hermana? Sabrá Dios, sabrá Dios, güera, pero, pero mira, de verdad que yo me divierto mucho, ¿eh? Pues sí, se nota. No me da pena, no, me vale, me la paso bien, joteo de lo lindo y yo creo que eso es lo que me gusta porque estoy en el mejor momento, ¿sabes? Ya dejé aquella etapa en la que quería ser uno el mejor reportero, el que la mejor extensiva, el que la, no, ahorita se trata de hacer un programa entretenido, ser natural, ser tú y no estar nada más viendo este, cómo luzco y cómo, cómo, cómo quedo bien con los demás, ¿no? Pues nada más pienso y punto. Eso me refiero a la comunicación, sinceramente, en nuestra época era una competencia y una competencia sana, de hecho, o sea, tú veías a, si tú, Jorge Carvajal, veía al paparazzi y tal, decías, uy, nos tenemos que poner las pilas, Adario, porque hay competencia. Ya nos la ganaron. Si yo traía, bueno, yo llevaba el micrófono de la oreja en Televisa y llegaba la de ventaneando, hasta nos saludábamos con Chucho Cisneros, te lo juro que yo decía, uy, hay competencia, porque vamos a entrevistar a Vicente Fernández y créeme que hoy hay una competencia, porque respetas al colega, porque le tienes admiración al trabajo, pero hoy en día también hacer un canal de YouTube tiene su, 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 su tema, o sea, no es nada más de, ay, no, no es, y habrá un público que le guste nuestro trabajo y a quien no le guste también es válido, ¿no? Respetable, claro, pero a fin de cuentas tiene que tener cierta, un poquito de todo, cierta seriedad, cierta credibilidad, cierta diversión, ¿no? Cierta seriedad, si tú quieres, también la debemos de tener en ciertos momentos, pero, pero sí combinarle y finalmente ser un ser humano a través de una pantalla, cosa que antes en la televisión no era, tú sabes que todos tenían un personaje dentro de la televisión y siempre actuaban igual, aquí todos los días somos diferentes, tú no eres la misma hoy que eras ayer en tu programa, ¿no? Y si te echan a hablar a sociedad, alguien te reclama como el día de Vicente Fernández Jr., bueno, estabas que te llevaba pifas y se te notaba, Angélica, y aunque querías ser muy decente y muy amable y muy correcta, pues se te salía a los palacios y eso lo vimos todos, ¿no? y así es, igual como te pueden decir de repente cosas que la misma gente te sonroja o te divierte o lo que sea, pero eres tú, no eres un personaje ni eres alguien que te están guiando y diciendo, sonríe, ponte triste, llora, ay no, qué hueva, eso ya pasó de moda, eso ya no existe. Sí, eso lo hacíamos en la oreja, papillo, siéntate bien derecho, no se te ve la pelona, charón, no se te ve la pelona, no, no, no en la misma oreja le llegaban a decir, llora, llora, ya sabes a quién, llora, ay bueno, ay qué triste, y esas jaladas, no, no me pasen a fregar, no. te voy a ser honesta, Jorge, o sea, estando aquí tenemos un remolino de emociones como cuando tú compartiste en tu canal que pierdes un ser querido, que a mí me dio nostalgia un día con lo de Lady Tacos que dije, oye, ¿sabes por qué me dio coraje? No por, no tanto por Lady Tacos porque así como ella, cuántas personas sabía que no habían comido, que la comida está tirada en el piso y que puedes ver en la calle que está chillando porque no ha comido un taco de canasta y se me salieron las lágrimas también. Sí, porque eres tú y porque es natural y estás diciendo lo que realmente sientes, no viene en tu guión, ¿no? ¿no te ha pasado que de repente ves algo que está en tendencia y dices, ¿qué es? y lo revisas rápido y lo empiezas a contar y ya cuando ves ya estás bien metido en la emoción del tema o el coraje o el gusto, lo del señor este, viste, que estaba con su bebé que vendía bolsas a cambio de cosas para el bebé, oye, qué cosa más tierna pero a la vez tan triste, ¿no? tan fuerte y da una emoción cuando ves un camión lleno de cosas para el señor, dices, oye, qué buena onda, qué padre la gente que se comporta y eso no lo podemos ocultar y normalmente eso no lo pasan en los programas de espectáculos porque, ¿cómo? ¿eso qué tiene que ver? El señor no es conocido, ¿para qué lo queremos aquí? Y ese tipo de cosas de gente que no es conocida, esas son las cosas que valen la pena, no la de uno que venga nomás a echar habladas a un tarugo, ¿no? Porque hasta para echar habladas tienes que ser listo, no tantaruguitos. Y para improvisar y para soltar la información, es que también, ¿sabes qué, Jorge? El que, el que en un programa de espectáculos inviten al amigo del productor, a la amiga de fulano, a la novia de, se nota, es como cuando yo, mana, te dije, ¿para qué tienes a este te va a salir con que te va a dejar a mí me debe hasta no matar. Pero, pero yo, yo no lo hacía por amistad, porque ni amigos éramos. Yo lo hice porque, pues, quise como dar la oportunidad, ¿sabes? Ya aprendí y ya, ya aprendí la lección, no vuelvo a dar oportunidades. Mira, porque, ahorita, yo realmente, pues, también porque, pues, porque la verdad, o sea, aunque nos echemos perradas y todo, te he dicho, me caes bien, ¿no? Yo te decía, no, hermano, ay, pero es que, tú en tu, en tu mundo, pero ni es mi amigo, nomás quiero darle la oportunidad, yo así de, Jorge, abre los ojos, pero bueno, aprendemos todos los días, todos los días ganamos o perdemos algo. Y, ¿sabes por qué? Es porque a fin de cuentas, todos en algún momento pedimos una oportunidad, todos, o por lo menos esperábamos que nos la ofrecieran, ¿sabes? Y, 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 y era bien difícil que llegara. Entonces, yo, yo, yo sí doblaba mucho las manos en ese aspecto, ¿no? Ay, pues pobre, pues a lo mejor sí funciona, a lo mejor sí, sí le gusta, a lo mejor. Oye, pero si tú andabas haciendo hasta casting, así de, a ver, ¿quién? No, yo me vi y dije, ¿qué le pasa a la Gigi? si no. No, y te voy a decir una cosa, sí hubo mucha gente y sí llegué a citar a dos que tres y este, y resulta que, que, que pasa algo bien, extraño, Angélica, yo me acuerdo que, que, que a mí si me llamaban para ofrecerme algo, pues yo llegaba con toda la sencillez del mundo y lo que me ofrecían lo escuchaba, ya sobre eso iba platicando, pero siempre guardando el lugar de quién es titular, quién es la empresa, quién es el dueño, quién, quién, quién manda aquí, ¿no? Obvio. No, ahora resulta que la gente, tú hablas con ellos respecto, pues habría posibilidad de esto y de esto y de esto, y este, sí, pero el caso de los donativos, ¿cómo lo vamos a repartir? Ay, no, 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 no es cierto. Eso me ha pasado, me ha pasado, Angélica. Y entonces dices, ¿qué? En serio, en serio, y no porque no habría forma de compartir, eso yo no tendría problema en algún momento, pero oye, Jorge, el dueño del canal es tú, y el que le está dando la oportunidad es tú, y ahora resulta, ¿no? Pues que abran su canal y ya. Claro, pues sí, es lo que yo pensé y dije, mira, yo qué necesidad tengo, diría Juanga, ¿no? Pero qué necesidad, vámonos a volar, yo me quedo con mis donativos, si llegan muchos pocos, no me importa, pero lo que llegue es mío, yo no tengo por qué estar, si todavía no empiezas conmigo a trabajar, ya te estás poniendo en ese plan, no quiero pensar en tres meses. Entonces, yo ya lo tengo claro, yo ahorita con Felipe estoy perfecto, no tengo ningún problema, nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, tenemos mucha confianza, mucha comunicación los dos, confío plenamente en él, y si en algún momento él se tiene que ir por lo que tú quieras, pues adelante, me va a doler mucho que le vaya bien, y yo seguiré, y me lo puedo aventar solo, sin ningún problema ya, Ángelita, y para que me complico la vida. Pues sí, o sea, la verdad, nada más que ya no le cargues carrilla al Felipe, o sea, que el vaso, el vaso gediondo, yo digo. Ay, ¿no has visto ese vaso gediondo? Ya todo lleno de moho, no friegue tú también. Ya págale bien, no tiene ni para un vaso nuevo. No, si es el mejor pagado. Te digo pobre del Felipe, tiene que reciclar los vasos, que este moro paga bien. Si le pago bien, ya no tengo yo para estar a gusto. Ay, bueno, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Que por cierto, te mandó saludos el Felipe, ¿eh? Ay, gracias. Que también te anda viendo siempre. La verdad es que ha aguantado el Felipe, porque también, hermana, debes de tener un carácter fuerte, pero sobre todo, la verdad, se nota que te gusta tu trabajo, porque si no te gustara, pues, ay, como salga, ay, como sea. Pues no, o sea, esto también implica trabajo, responsabilidad y respeto. Así sea un canario. Pero mira, sí tengo un carácter de la fregada, sí lo tengo, pero también valoro cuando la gente trabaja bien, ¿sabes? Yo no tengo problema. Oye, pero si la te dan, qué horror. Bueno, tú dirás, ¿eh? Sí, sí. Y a lo mejor, mira, me han dicho, ay, cuánto, pues cuánto ganas para andar. Pues no es lo que gane, es que a fin de cuentas, a mí me gusta ir ahorrando mi dinerito, y en lugar de írmelo a gastar, yo solo, yo sí veo que la gente está trabajando, que me está echando la mano, que está, yo no tengo problema, ¿eh? Pues órale, vámonos para allá. Y nos fuimos a París, a festejar los tres años del programa, no gastaron un solo centavo, gastaron en juveniles que compraron, y ya cada quien se hizo bolas. Pero en lo demás, taxi, hotel, avión, todo lo que te, comidas, todo eso, lo pagué yo, y lo pagué, obviamente, de lo que he ganado en YouTube. Entonces, Angélica, eso se te regresa, eso no, no es dinero perdido, ¿no? Porque lo traes en corazón, lo comparte. Porque es una manera de agradecer, no es ni siquiera un pago, es un agradecimiento por el trabajo que hemos hecho, y si se puede seguir haciendo, algún día lo volveremos a hacer, ¿no? Pero yo no tengo problema. Y así como les gritoneo, porque sí, cuando me enojo, me enojo, me has visto, también sé agradecérselos, y también me sé divertir con todo mundo, con ellos, y confío plenamente en la gente con la que estoy ahorita, ¿no? No tengo problema. No, pues ya aprendiste la lección, chula. Ay, sí, cruz, cruz, no, 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 pero todo se paga en esta vida, siempre lo he dicho, todo. Cuando eres traicionero, déjaselo a Dios, solito va a encargarse, y dicho está. Y es como los famosos, que no les gusta lo que ventilamos, pero nada más se los dejamos ahí en la mesa, y el tiempo nos dará, o no la razón también, Gigi, o sea, así, al final del día. Claro. ¿No? Sí, pero mira, ya ni estarnos complicando, ni estar en la pelea, por ejemplo, tu amigo Gustavo Adolfo, tanta lata que ha echado, tantas habladas, tanto, se sentía el rey, y sentía que él podía manejar, ya se dio cuenta que no, que no es el rey. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque aparte, ya está viejo, para que apenas se dé cuenta que no era el rey de las exclusivas, que no era el periodista de las exclusivas, ¿no? Oye, me pasaron el otra vez un video que le preguntaban por mí, ah, pues el mismo Vicente Fernández Jr., de que Angélica Palacios, esta periodista que dijo que yo que, pues Gustavo, no la conozco. ¡Ay, no, qué igualada! ¡Ya no me conoce, hermana! Y yo pues... Para que veas. Para que veas, o sea, y cuando dije, oigan, pues les voy a poner el mensajito, cuando dice, habla bien de mi canal, habla bien de mi información. Oye, tú eras del que, eras de las pocas que lo defendía, Angélica, tú, o sea, eras como muy objetiva, si lo quieres ver así, ¿no? Yo la verdad es que nunca lo he tolerado, ¿no? Yo no podía ser objetivo con él, porque nunca lo he tolerado, siempre ha sido un payaso, lo conozco, también desde el radio, él estaba también en fórmula, y siempre su prepotencia, sus modos, su manera esa de saludar, nada más al titular, y él piensa que es por el saludo, a mí me vale gorro su saludo, lo que me choca es la falta de respeto de la gente, ¿sabes? Eso es lo que no tolero de la gente, la falta de respeto. Entonces, nos fuimos, nos invitaron, justo cuando estábamos en fórmula, nos invitaron a los 100 años de Disney, entonces, en Florida, entonces, ahí voy, ¿no? De madre ardiendo yo, y resulta que en el mismo equipo de fórmula, iba Gustavo, iba con su esposa, este, iban otras gentes, ¿no? De ahí de fórmula, y todo muy bien, íbamos, bueno, haz de cuenta que él iba solo en la camioneta, era, íbamos en una tuba, ya que bajamos del avión, y él así, ¿no? Porque haz de cuenta que no había nadie en la camioneta. Yo platico y platico con... unos días, vamos a ser compañeros de aquí al viaje, ¿no, Ada? Ay, no. Nada. Él hablaba con su esposa, y yo iba a platicar, platicar con ella, que también la conocía de fórmula, ¿no? Y me cae muy bien, Verónica. Entonces, íbamos a platicar y platicar. Este, ahí va también, ¿sabes quién? El que estaba con Maxine, que hablaba de cine, no, no de cine, no, de cultura, no me acuerdo. Este, no me acuerdo de él, pero iba con su pareja también, él, en fin, bueno, anduvimos ahí, nos cerraron el parque las noches, este, una cosa espectacular que pasamos en Disneylandia, bien padre, y resulta con que, este, nunca, nunca, este, se llevaba con nadie, nunca se acordó de mí, nunca supo yo de dónde iba, nada, no terminó, no terminó diciendo que yo era de Monterrey, y era asistente de Juan José Origel, ese, ese, ese era el vínculo que tenía yo con Origel, ser su asistente, yo no sé cuándo, cuándo, o quién le dijo que yo era asistente de Origel, nunca fui su asistente, porque como lo he dicho, no porque sea algo malo, yo no sé ser asistente, yo no lo sé, porque también... Te vas a mandar hermana, eres muy liosa, liosa, imagínate, me gritó en el otro, lo cacheteo, ya tenemos los dos cacheteadas, ya, bueno, oye, pero lo que dices, o sea, cómo cambió la comunicación que él, o sea, eran los intocables, para el final del día, esta es la verdad, o sea, este es el rating, la gente se conecta contigo, o no se conecta, punto. Claro, claro, y ahí tienes el numerito que te va marcando, si hay gente interesada en ti o no, si ya los estás aburriendo o no, porque empieza a bajar, o empieza a subir, ¿no? Entonces, el otro día, justamente hablando de Gustavo Adolfo, este, me llega una foto, de que estaba haciendo un en vivo, ¿sabes con quién estaba haciendo un en vivo? Ya ves que tanto criticó los canales de YouTube, y tiene su canal de YouTube, bueno, estaba haciendo el en vivo con este platanito, el payasito este, ¿no? Bueno, que tú dices, es un personaje que jala mucho, y que, pues seguramente le va bien, ¿no? Bueno, pues resulta que tenían conectadas 40 personas. No es cierto. 40, y tengo la foto ahí, 40 personas. ¡No! Quien me la mandó me dijo, mira esto, y entonces le dije, no puede ser como 40 personas. Nada. O sea, ni cuando yo entro a saludar a la gente que acabo de entrar, no, nunca he tenido afortunadamente 40 personas, nunca. ¿Cómo crees que el periodista de las exclusivas tenga eso? ¿No? ¡Qué perro! Pero, ¿sabes qué? Es una realidad. El público hoy te hace, hoy te deshace. ¿Así? Exacto. Exacto. Sí, así de fácil. ¿40, Jorge? No, pues no. Yo creo que si le abres el canal al Roque, va a tener más. Ah, no, el Roque, mira que ha tenido en sus videos, de que donde sale el solito, ha tenido 30 mil, 40 mil vistas el solito, y montón de comentarios. El solito, o sea, por supuesto, se la lleva el periodista de las exclusivas. Le voy a decir al Roque que haga un en vivo, a ver cómo le va, no frieguen, pobrecito, no, 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 no. Pero, pero no puede ser, ya a estas alturas, no nos podemos sentir ni más ni menos que nadie, porque mira, ya está comprobada la rueda de la fortuna, como para que todavía vengan a querernos pisotear, porque tenemos un canal de YouTube, perdón, es un medio de comunicación muy importante, muy importante, aunque lo quieras ver chiquito, no, si te funciona, no te funciona, te gusta o no te gusta, es otra cosa. Exacto. Pero de que se ha convertido en algo muy importante dentro de los medios de comunicación, se ha convertido, y no somos chiquitos para nadie, qué pena, no, no somos tan chiquitos, que ve cómo hemos ido acabando poco a poco, y no me refiero justamente nada más a nosotros, estoy hablando de YouTube en general, cómo se ha ido acabando con la televisión, Angelita. Sí, sí, oye, entonces, que por eso Gustavo, yo creo que ya no nos quiere hermana, porque le queríamos jugamos una a otra, y luego ya te veía a ti, no, este ya le dio, y luego tú me veías a mí, y que guiamos, hasta que dijo, basta, ya, no nos soportamos. Estalló, uy sí, pero estalló por tonto, porque él mismo se fue buscando todas esas críticas, ¿no? sintiéndose tan fregón, y perdón, todos hemos hecho en algún momento alguna nota buena, todos la hemos regado en algún momento, todos nos hemos equivocado, y hemos mentido en alguna nota, esa es una realidad también, que haya sido al principio, en medio, o actualmente, en algún momento todos la hemos regado también, Angelita, nadie, ningún periodista, ningún periodista es perfecto, ninguno, siempre va a haber algo que te pase a fregar, para que te sientes más que otros. Sí, no, y aparte a todos se nos ha soltado la lengua también, en algún momento, la verdad, o sea, poquito, mucho, o lo que sea, también, también, entonces no puedes decir, ay, yo soy la máxima exponente, también, qué flojera, ¿no? No, 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 también depende, que depende de quién estés hablando, cómo te lleves con esa persona, muchas cosas influyen, ¿no? Cómo estés de ánimo en ese momento, para soltarle todo el fregadazo, o limpiarla bonito, ¿no? Entonces, todos hemos hecho de todo, ¿para qué le hacemos al tarugo? Nos la podemos pasar también, llevarnos bien todos, y respetarnos, y apoyarnos nuestras notas, pero no, nunca falta el que siempre está de aprovechado, de falso y de hipócrita, como ya dijimos, ¿no? Ay, ups. Oye, la verdad es que, me, me agrada mucho conversar contigo, eres muy ocurrente, la verdad es que me río mucho, con cada cosa que sacas, que te lo celebro, y porque no cualquiera, también tienes un, un estilo muy particular y definido, la verdad que sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, gracias Angélica, pues igual digo, tú tienes también tu estilo, este, ahí siempre te estoy viendo, y finalmente, vuelvo a lo mismo, aquí se trata de respetar los estilos de cada uno, y se trata también de echarnos las habladas, cuando nos la merecemos, porque también la regamos, y también compartir, ¿no? Compartirnos nuestras notas, nuestras, felicitar, cuando hay alguna exclusiva, que también es bien válido, felicitarnos, ¿no? Porque, porque cuesta trabajo sacar una buena nota, cuesta trabajo buscarla, y que alguien nos aplauda, oye, porque luego se las llevan a otros lados, y ni crédito te dan, no, si hemos pegado, ¿eh? Porque los traemos con salsa, con salsa, con salsa, con salsa, con salsa, no, pues sí, te mando un abrazo con mucho cariño, ojalá que se repita, porque, pues sí, la verdad, o sea, que se pongan a temblar, todos los demás, muchas gracias Angélica, me la pasé muy bien, muy a gusto, y aquí estamos para lo que necesites, y hay que fregarlos, y seguirlos friegui friegue, para que les suela más. Eso, oye, pues ahí luego me invitas a ver a Juan Gabriel, pero qué necesidad, ah, ah, 11, ¿eh? Cuando aparezca, tienes que darme el crédito, ¿eh? Nomás eso te digo. hermana, sabes, sabes que te quiero. Ok. Gracias. Órale hermana, cuídate, gracias. Nos despedimos, y espero mañana, con más información, en Productora 69, en shock, con Jorjito Carvajal, por favor, suscríbanse a su canal, que realmente es muy divertido, y le va a pasar a todo dar. Jorjito, gracias. Gracias, hermana. Hermana, adiós. Bye, bye, gracias. Bye. Chau. 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 Chau.